Flodo 1050 El Cati Dice Esto es fácil Con barcos estamos activos, siempre para el palabreo Seré leyenda como en Italia los coliseos De una pura línea baby Con ninguno me truqueo Estoy metiendo mano brígido y usted metiendo dedo Y el esfuerzo o en la causa y los logros son el efecto Seamos inteligentes y no miremos los defectos Si subes con lo tuyo es más lindo el trayecto Aquí seguimos con lo mismo y eso lo hacemos perfecto Aquí no existen restricciones, pasamos diferentes situaciones Aguantando el barro y cruzando los callejones Poniéndole el ki sin importar las opiniones Los push de los fi ahora se los clavo en las canciones Chile va para arriba si se unen las regiones Las peleas me aburren ni ahí con esos mamones Se vive en una movie de que menor son matones El verdadero video quien con la mesa se pone Soy un atrevido porque me atreví cuando no se atrevían Bailita nunca va a subir en lo que me decían Una de las cosas que no me gusta y la hipocresía Porque después pasa un tiempo y quieren ser mi compañía Y mucho bla bla pero poca acción Pegando todo lo free como si fuera una canción No lo hacemos por fama, no lo hacemos de corazón Entregando mensajes que no entrego un chupero Y seguimos con lo mismo del minuto cero De los tiempos que la gente se creía que yo era rapero Rapeo pero en verdad hago la música que quiero Fronteen con las letras, no fronten con dinero Que hoy en día cualquiera tiene El dinero va y viene Pero el talento no y eso lo tenemos en los genes Revisen que yo tengo a Tupac en el ADN Y tengo a los mayores queriendo ser como el nene Cuando un trabajo nunca lo dejes a media La nota del colegio, tu futuro no promedian La pista pa' bailar pero cantamos cosas serias Bendición pa' la familia que venden cosas en la feria Bailita me llamó, dijo que llegó directo de Punta Arena Tiremos uno free para mostrarte las esquemas Si la envidia fuera en barra sus letras serían buenas Pero la envidia mata en todos sus temas tan penas Como Zack y Luther pero en esto nos montamos Estamos como el K Ver bien a los tuyos siempre va a ser una ley Con esta nos despedimos o el dúo de la cantera Abrazo pa' mi mamá, pronto te lleno la cartera Yera, Flow 2050 El Carte